Música Calcando solos pero acompañados un episodio más episodio 98 Ya episodio 98 y regresa Collective Soul a esta sección, su sección El día de hoy vamos a ver otro solo de esta banda de Collective Soul De esa era de mediados de los 90 cuando esta banda lanza su segundo álbum homónimo Titulado Collective Soul, obviamente Vamos a ver el solo de guitarra de Yale A lo mejor de momento no se acuerdan de qué canción será esa, no la conozco Yo creo que sí la llegaron a escuchar, el riff era bastante pegajoso que era esto de Pues bueno, ese es Yale de Collective Soul Déjenme decirles que tanto este solo como el de Shine Que fue el primero que vimos de esta banda ya hace varios meses Son solos complicados, son solos de entrada Tú dices, ah no tiene pedo, pero están bastante, bastante complicados De hecho a mí se me han hecho de los dos solos más trabajosos de tocar bien para mostrarlo aquí Pero de todo a todo pues ha habido bastante diversión de por medio Entonces este solo seguramente va a resultar bastante, bastante divertido para muchos de ustedes Así que vámonos el día de hoy con el solo de Yale Esta canción la podemos encontrar en el álbum de Collective Soul Titulado, de la misma manera, lanzado en 1995 Si quieren ver un video adicional de este episodio donde estoy tocando únicamente las figuras lentamente y por separado Chequen mi Patreon, les dejo el link en la descripción De la misma forma pueden ver por allá el video adicional donde estoy explicando qué efectos utilicé Qué distorsión, qué ecualización, etcétera, etcétera Chequenlo también por allá En esta ocasión voy a usar mi Les Paul Custom del 2004 No necesitan realmente una guitarra especializada, ni mucho menos Cualquier guitarra que tengan con puente fijo y de preferencia con pastillas humbucker Puede hacer muy bien el trabajo, afinación estándar Y ya lo saben, en tiempo real van a ver en esta esquina los acordes Aunque realmente la progresión es bastante sencilla Son power chords, es la y sol, la 5 y sol 5 Y mete ahí en medio esto de Luego se va a si 5 Y mi 5 Regresa otra vez a la sol Y vuelve a hacer otra vez esta anticipación Para Y ya seguirse con el coro que conduce hasta el final de la canción Así que vamos a iniciar La escala que se va a utilizar es pentatónica prácticamente Pero metiendo de repente unos cromatismos interesantes por ahí O sea, alternando entre uso de De blue note ¿Sí? Quinta bemol dentro de la penta Pero metiendo también por ahí otro Otro pasito de De medio tono O sea, no es la pentablues declarada como tal Sino que añade un semitono ahí entre sol y la Entre si y la, perdón Sí, creando esto Así que vamos a darle desde arriba Venga Esto sonaría de esta manera Se inicia con un bend en segunda cuerda En traste 8 Al mismo tiempo tocando traste 8 en primera cuerda Y se estira ese bend de un tono Y se va alternando de repente con nota plana Se vuelve a atacar Y se hace un vibrato en esa segunda cuerda ¿No? Así es como plano Vibrato Plano Y vibrato Lo vamos como intercalando Descenso en traste 8 a la nota original Traste 5 Traste 7 en tercera Nuevamente 5 en segunda Y 7 en cuarta Con vibrato Y se va a adornar un poco esa nota Ese la con vibrato Aquí en cuarta cuerda Se va a adornar con unos armónicos artificiales No están como que tan definidos en la grabación Pero bueno Se puede jugar ahí con los armónicos que están disponibles de este lado Y al tiempo ¿No? El 1, 2, 3, 4 De hecho van en el 1, en el 2 y en el 3 Y en el 4 de hecho va una slide ahí medio random Hacia más o menos trastes 17, 15 por ahí Y ya continuaríamos con esta situación Esto sonaría de esta manera 1, 2, 3 y Y estamos hablando de que se iniciaría esa vuelta con algo muy similar al arranque del solo que fue esto Y refiriéndome al tipo de bend Que es tomando ahora la segunda cuerda traste 10 Y tercera cuerda traste 9 Y ese traste 9 se lo va a hacer el bend de tono completo Dejando sonar la segunda cuerda Que solo rockero no lleva esto O sea, cualquier solo rockero lleva esto Esto es, ya dije, segunda cuerda traste 10 Tercera cuerda traste 9 Con bend de tono completo Sin vibrato Pareciera que es más plano el rollo Y son cuatro veces Atacar eso cuatro veces en ese tiempo Se va desplazando Ahí el acento Se regresa a la nota original en la tercera cuerda Traste 9, pull a 7 Traste 9, fa sostenido en quinta Y esa va muteada Para regresar ahí y rematar en traste 7 De tercera con vibrato De hecho se ataca dos veces Para unirlo inmediatamente con esto Si, esta sobre si menor pentatónica Y esto es Es mutear las dos notas de la cuarta cuerda Que van a ser la y si en trastes 7 y 9 Hacer abierto ese traste 7 de tercera cuerda y vibrato Sería re Pero atacar otra vez dos veces muteado Moverse a traste 9 Y hacer hammer a 11 Y rematar en traste 10 En la de segunda cuerda Con vibrato también Y después Que esto sería dos veces muteado también En décimo traste de segunda No, de hecho un 3 3 exactamente Esa tercera vez se hace un hammer a 12 Se puntea 10 de primera Esa es una mordente ahí entre 10 y 12 de primera Otra vez 12 de segunda Otra vez 10 de primera Otra vez 12 de segunda Y 11 de segunda Si, si bemol ahí Traste 12 de primera Con bend de tono completo dos veces O sea, si da y regreso Y de hecho ahí en la grabación son dos solos Es este solo Si, y es el que sigue ya de lo que lleva unos 16 agos Ahí un poquito más rápido Esta nota se queda en la grabación Sonando mientras ya entro La siguiente parte Si, ahorita voy a exponer esa siguiente parte Y acerco aquí para tocar desde el inicio 1, 2, 3, y Vamos a continuar con la siguiente parte De los 16 agos que comenté Suena así Y bueno, eso lo toqué con propósitos De entender con qué se liga el solo Una vez que termina Con qué sección se va a ligar Y es otra vez con ese riff Esto sonaría de esta manera 1, 2, 3, y Y esto es precisamente Creo yo la parte complicada En ambas manos Tanto en plumilla Como en mano del diapasón Por este tema Normalmente estamos más acostumbrados A repetir el mismo patrón de digitación En las cuerdas que estemos tocando O sea, aquí estaríamos más acostumbrados Sin embargo aquí No es en ambas cuerdas 4, 3, 1, 4, 3, 1 Sino que en tercera cuerda Es 4, 3, 1 Y en cuarta cuerda Es 3, 2, 1 Y entonces eso Puede tender ahí a confundir un poco Esto sería En tercera cuerda Sería Fa, Mi, Re O sea, sería 10, 9, 7 Y en cuarta Sería 9, 8, 7 Y va muteado De hecho Va con el palm-muting ligero ahí Entonces tenemos 10, 9, 7 Y 8 Perdón 9, 8, 7 Es una vez 2 2 y media Porque la que sigue es Otra vez esto Pero ya sin pasar a cuarta cuerda Ahí se iría a segunda cuerda En trastes 12 11 Y 10 Que sería lo mismo Que en cuarta Pero una octava arriba Si Si, si, bemol y la Ahí se pasa a segunda cuerda Y eso es lo que Ahora en tiempo O en cuestión rítmica También resulta ser un poco Complicado Al inicio Porque no está lineal Sino como que de repente Hace unos brincos rítmicos Ahí interesantes Y ahí sería Una octava arriba Esto Si, el fa, mi, re De tercera cuerda Ahora en primera cuerda Sería 13, 12 y 10 También fa, mi, re Si, es decir Y se hace dos veces Eso ahí Si, para después de hacer Si, o sea Lo completa con Hasta ahí Y ahí completaría con Si, que sería Fa sostenido Segunda cuerda Traste 7 Aquí sería en tercera O 10, 9, 7 Pero al momento De llegar al 7 Se hace un bend De tono completo Si, y se hace de ida Nada más No es Si, no confundir con eso O sea, es segunda cuerda Traste 7 En tercera es 10, 9, 7 Bend 9 10 Otra vez en segunda 7 Otra vez en tercera 10, 9 Y 7 Con vibrato Así que toco toda esta parte A una velocidad Moderada 3 Y Vuelvo a acercar nuevamente Y toco desde arriba Para que vaya quedando más claro Todo el desarrollo De hecho esta parte Del Pasar a esto inmediatamente Es complicado Porque insisto Eso ya es otro solo Eso fue otra toma Ya ahí grabada Aparte Entonces habría que hacer Y hacer Perdón Ese cambio rápidamente Entonces Lo toco desde el inicio 3 Y Pues ahí está camaradas El solo Este solo O solos Porque son dos solos En la grabación De hecho no vi en vivo Como A ver vamos a ver Ya lo acabo de ver Y no si Ross Childress Hacía el solo completo Pegaba los dos Y hacía eso que acabo de Mencionar Lo del Se iba inmediatamente Se iba inmediatamente De esto de acá A lo de acá Sin ningún problema Entonces Suscríbanse a mi canal Activen las notificaciones Quieren saber sobre mi música Y colaboraciones En la descripción Les dejo links a plataformas digitales Redes sociales Ya saben El link a Patreon Para contenido adicional Por allá De 5 dólares al mes Ha sido todo por esta ocasión Me despido Pero no me voy Sin antes decirles Como cada lunes Ni se les ocurra Dejar de tocar Diviértanseme mucho Y hasta la próxima ¡Gracias!